Música Lograr, llegar, ganar Todo indicaba que yo nunca iba a poder Lograr, llegar, ganar Cuando empezaba en esta ruta desde el ayer Le encanta hablarán que dejó de soñar Todo indicaba que yo nunca iba a poder Lograr, llegar, ganar Llevo 10 años, empecé a los 17, tengo 27 Lo conocí porque en la secundaria uno traía unos Walkman En el KC traía Wu-Tang, Cypress Hill Traía varias madres y de repente lo escuché Ya me gustaba el rap pero no así bien adentrado Entonces lo escuché y ahí de repente dije Traía buenos grupos en el KC Y ya de ahí empecé como a meterme Me gustó y ya empecé a meterme Es un desperdicio Dijeron imposible, me empeñé en demostrar lo contrario Yo era rapero cuando no era una moda en el barrio Y cuando vi que ya era más audiencia Ya la gente ya pedía más un show Que ya me conocía más y eso A raíz de ahí fue bueno Y también de las hazañas que hice haber sido campeón Freestyle, este... Haber estado en eventos grandes Depende de los resultados Es como empecé a plantear Dije ya voy, ahora sí ya voy a tener esto Y por los años también que yo llevo varios años Pues ya le dije, ya es el justo y necesario Tiki tiki ba como loco da vuelta El ser humano tocando de puerta en puerta Todo un planeta actual red de top Hit the road tequila Hit the road and go El juego acabó Lo fácil se fue Lo duro comenzó Llegó la madurez Ha crecido Creo que un poquito lento Pero de un tiempo para acá Creció muy rápido Lo que no creció en unos años Ahorita está creciendo Y se ve que Pues hay campeones Y hay gente que ya está saliendo a A Sudamérica Ya lo llevan a Sudamérica Bueno, más arriba Estamos en Norteamérica Más arriba Los Estados Unidos Y eso Ya lo llevan a otros países Y eso es parte del resultado De que se ve que está creciendo Que hay más calidad Se escucha en la gente Que está saliendo Se escuchan canciones Con más letras Más producción Gente que a lo mejor Lo está comercializando Pero que también da algo bueno Y está expandiendo el público Están haciendo apenas Está Es como ahorita El evento aquí Allá llevan gente de Perú Venezuela Colombia México Argentina Y está como la gente aquí Cien personas Enrededor Y eso ya es mucho Están haciendo apenas allá Pero se está fortaleciendo Está La gente mexicana Forma parte Importante de eso Hay mucha gente La mayor parte del público Es mexicano Que vive allá Está creciendo Está Está chido Porque hay variedad De estilos Nacionalidades Idiomas Bueno, no Idiomas, perdón Acentos Al hablar Entonces Está creciendo Chambacú Chambacú Llegó al mundo A través de una matriz No deseado por los padres Ya lleva una cicatriz En el alma Es la primera de su karma Él no la merece Pero no puede evitarla Es un bebé Inocente Indefenso Creciendo en un ambiente Que se va poniendo intenso No tiene culpa De lo que pueda pasar No tiene uso de razón Apenas sabe balbucear Gugu, tata Canta el bebé Diqui, diqui, ba Oye, cucu Papá se fue Solo ha dejado Un par de ojos cafés En un pequeño abandonado Que nada puede entender Tarde o temprano Tendrá que saber Que la vida es complicada Y que no va a ser fácil crecer No se preocupa Ni se pregunta el por qué Solo disfruta La burbuja Que se esfumará después Es una parte ahí De la tía Es el tequila reggae style Otra vez Suena el boom bap y el jembe Rumba festiva Por lo bueno que logré Suena por la amistad Y el placer Rap con el reggae A mi me suena al 100 Y suena el boom bap y el jembe Y en el k Empezó Inquisición Con HP Geyser Captor Esir Perro Que eran Eran tres de Toluca Y los demás El distrito del estado Cinco también Se formó el crew En el 2005 Con todos ellos empezó Y este Y pues Ahora sí que la esencia del crew La idea es de que Inquisición Pues era un tribunal de castigo Contra la herejía En tiempos de Tiempos atrás pues Y la esencia que traían Era como Castigar Castigar a la gente Que según Las formaban Contra de dioses Pero Aquí el concepto Era como algo Oscuro Como un rap duro Así como Castigador Este Obscurón Y como Como a la vez Lúgubre también Por eso fue Inquisición Así todos Rapeábamos Como más Rara Que lean Que está chido Sacar las rimas De la vida también Pero Hay que expandir El campo semántico De palabras Y vocabulario Este Ideas Porque pues ya Hay un chingo de cosas Que todo se recicla Todos ya te hablan Que en los rimas Que yo Que leo Que en la calle Que en la cultura Que en la bla bla Que en los toys Que en los falsos ¿No? Y ya pues eso ya Como que ya Es lo mismo Lo mismo Que ya gente Ocupa ya hablar Algo de Caminando por ahí Ese muchacho En general Tiene que tener letra Para darle un contenido Es lo que le deje bueno Al que está escuchándolo Ya sea Para echar coto Ya sea para Concientizar Ya sea para X Que lleve Un flow O sea la forma de fluir Una buena producción Calidad al grabarlo Y algo bueno que decir Con esas cuatro cosas Siento que se hace Una buena canción Con cantor Con versos De Nueva York Con Dime Y el placer Rap con el reggae A mi me suena Re bien Suena 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 con las vibras y a mí me lo pasan cuando salga buenas vibras a todos ahí Gracias.